y bueno, damitas y caballeros, directamente de Acatlán de Osorio, el día llegando, Rancho Arcángeles de Dímar Romualdo, sí señor, vengase ganaderos, Rancho Arcángeles, vamos a checar, y vengase por aquí, vamos a anotar, todo preparado, para estar los rancheros, en esta ocasión, bienvenido señor Sergio, bueno pues, vengase, Rancho Arcángeles, representando al señor Dímar Romualdo, y vamos a recibir los señores, grandes ganaderías, que hoy nos acompañan, bueno pues, amables amigos, la lista, va a ser de esta manera, vamos a, le doy los numeritos, si quieren revolverlos Sergio, revuelvan los tiros, y vamos a pasar, a estos grandes jinetazos, primer jinetazo señores, las veces que se presenten, se me olvida presentar, está el aferrado mayor, Chava Sánchez, gracias muchachos, y ahora sigue queriendo ya una colaboración del cliente, y dice así. ¡Vamos! ¡Para la mirada! ¡Estamos brows homosexuales! ¡Oh, por felicitarles, vamos allá del morro! ¡Listo de artiller, listo! ¡Sempre para! ¡Sempre para el morro! ¡Sempre para el morro! ¡Set Asima, si empieza a proudiller, que no está todo, que no está contigo. Cuidado por el niño, que no está contigo. Quiere caer, tiene con tu vuelo, que no está contigo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Síguete va! ¡Sigue el corredor! ¡Está peleando! ¡Está peleando! ¡Cállate el campeón de palo! ¡Vaya a cubana! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va en el caer de la radio! ¡Vaya a esa protestada! ¡Ergente de lónico! ¡Síguelo! ¡Sigue el corredor! ¡Vaya a Carlón! ¡Vaya a Carlón! ¡Señoros y señores! Ahí en Estados Unidos, le dan la vuelta, y el sangre va maldijando, se acaba maldijando, se acaba por el medio del aire, se ha licuado más los que siempre se atiende, se ha licuado ganando lo todo, y ahí está, firma, firma, recono el lado, licuado la vida, sigue los ganadores, se va a ir, se va a ir, ya está en el centro, ya está en el centro, ¿Quién está? ¡Ahí está! ¡Vamos a checarlo! ¡No se puede ganar el pez del manchero! ¡No se puede! ¡Ahí sale! ¡Ahí están todos! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Girando! ¡Y ahí está el manchero! ¡Ahí está el manchero! ¡Veniendo el regalo, manchero! ¡Veniendo el regalo! ¡Ahí lo que ven! ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Llemonó el regalo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí sigue! ¡Aquí sigue! ¡Aquí sigue! ¡Aquí sigue! ¡Vamos a encontrar mejor! ¡Vuelta! ¡Piesa del marín! ¡Ahí está el marido! ¡Ahí está el marido! ¡Ahí está! ¡Se acerce! ¡Tiene venta! ¡La vuelta maldita! ¡La vuelta que tira! ¡La vuelta que crea! ¡Etra y aza! ¡Etra y aza! ¡Etra y aza! ¡Cuidado! 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 ¡Pierna abierta! ¡Pierna abierta! ¡Suelta! ¡Y ahí está! ¡Aquantillando el flamazo! ¡El marco fuerte! ¡De palo abantillado! ¡Esta en el del mundo! ¡Sigue en la pelea! ¡Sigue en la pelea! ¡Échenle los brazos! ¡Échenle los brazos! ¡Échenle los brazos! ¡Vámonos! Gracias por su familia y también por acá para el director de maestros que nos acompañan, el director Ranchero Sale. Pero nos piden un lanzón aquí, pero vamos a meterlo ahí. Les vamos a cambiar por ahí por la roleta que se llama, si por lo que la quieres. Por ahí me lo pienso que lo pasan abajo de yo, a ver esa roleta que está usando fuertemente.